¿Conoces todo lo que la UADI tiene para ti? Proyectos, programas, plataformas, unidades de servicio y todo lo que debes saber del quehacer universitario. ¡Tu opinión nos importa! Ven y compártela en... Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Es un hecho que los escenarios actuales del conocimiento y la tecnología obligan a que los profesionales de cualquier área asuman una visión emprendedora como parte de su proyecto de vida. Es decir, toman esa visión y capacidad de satisfacer necesidades y cumplir con lo que consideran pertinente. Pero, ¿cuál sería el principal obstáculo al momento de emprender? Para continuar apoyando las iniciativas de emprendimiento de los jóvenes, a través del Instituto Yucateco de Emprendedores y la Universidad Autónoma de Yucatán, se creó el punto de red de apoyo al emprendedor, que permite acompañamiento y asesoría a los estudiantes. Y sobre todo, información actualizada sobre los programas y políticas públicas disponible en México y otros países, brindando herramientas y estrategias necesarias para potenciar las habilidades y destrezas de los jóvenes emprendedores, como la creación e innovación. Así que, si las cosas mágicas ocurren fuera de tu zona de confort, ya sabes qué tienes que hacer. Crea tu visión. Hoy en Voces Universitarias hablaremos de la visión emprendedora en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Hola a todos los que nos escuchan a través del 103.9 FM, 1120 AM y 95.3 FM en Ticimín. Yo soy Carolina Cervantes y me da mucho gusto darles la bienvenida a la tercera temporada de Voces Universitarias, Radio y Televisión. Para empezar, el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo nuestra universidad impulsa la visión emprendedora a través de sus estudiantes. Para ello está con nosotros el día de hoy el maestro Juan Polanco. Él es coordinador de emprendimiento de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Qué tal maestro Juan? Buen día. Muchas gracias por la invitación, Carolina. No, al contrario, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y en primer lugar, ¿podría usted por favor hablarnos acerca de cuál es su trabajo en la Coordinación de Emprendimiento de FECA? Pues, básicamente mi trabajo es buscar aquellas iniciativas emprendedoras que se emanan en nuestra facultad. Como tú sabes, nuestra línea de trabajo es económico-administrativo y nuestro deber, FER, como Facultad de Contaduría y Administración, es poder darles a los chicos herramientas para poder emprender. Nosotros, semestre a semestre, hemos logrado que las iniciativas emprendedoras en su 32 generación corriente logren eso que nosotros necesitamos de los chicos, esa pasión, ese espíritu emprendedor para aterrizar esas ideas que se conviertan en empresa. Es una experiencia increíble. No, pues, me da mucho gusto ver que le encante tanto su trabajo. Aparte de que son herramientas de que ustedes necesitan, yo pienso que es una gran ayuda para ellos, para impulsar sus sueños y sus visiones. Visiones que deberían de ser en pro de la sociedad. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Pues, es muy simple, Caro. Yo creo que nosotros debemos dar a nuestros estudiantes, tanto de la facultad como del campus, inclusive como la misma universidad, esa pasión por querer cambiar su entorno. Nosotros, a través de nuestros talleres o asignaturas que les damos a los chicos, logramos que ellos identifiquen muchas problemáticas y que esas problemáticas las lleguen a convertir en negocio. Yo creo que esa visión y esa pasión que le debemos dar a los chicos debe estar permeada en toda la universidad. Es de entender, ¿no? A lo mejor el tema de emprendimiento en algunos casos es como limitado. Pero yo creo que nosotros como Facultad de Contabilidad y Administración tenemos esa responsabilidad y ese deber de poder contagiar con ese entusiasmo. No somos los únicos, hay muchas facultades que están apuntadas en esa línea, pero creo que es nuestro deber como Facultad de Contabilidad y Administración. Claro que sí, abonar a los esfuerzos de la universidad, ¿no? Que de hecho, en su plan institucional que va de 2014 al 2022, tiene como objetivo impulsar este espíritu emprendedor. Aparte, tiene programas como el Programa Institucional de Emprendimiento, PIDEM, que abona a estos esfuerzos. Ahora, ¿podría platicarnos de qué manera FECA se vincula con estos esfuerzos? Sin duda. Mira, a nivel, a través de la visión de nuestro rector, a través del plan estratégico que estamos teniendo, se alinearon dos acciones muy importantes, que es el PIDEM, Programa Institucional de Desarrollo Emprendedor y el Centro de Emprendimiento, Imagine. Nosotros, a través de las iniciativas emprendedoras que son emanadas de cada facultad, canalizamos a este centro esas iniciativas que consideramos tenemos alto potencial, inclusive a través de concursos, jornadas o eventos que en el último tiempo estamos alineados. Estamos como dándole la materia prima a este centro para que se pueda potencializar, se pueda difundir, se pueda internacionalizar aquellas iniciativas. Es un trabajo que no está fácil, pero que poco a poco, a través de un trabajo conjunto del Comité de Vinculación y Extensión del PIDEM, en su fase de investigación y en la fase de docencia, lo estamos logrando. Creo que sí es importante unir esfuerzos y la universidad ya está encaminada para eso. Entonces, por lo que veo, ustedes son un recurso muy importante para los alumnos, que se especializa en darles información y transformar esas ganas que ya tienen, en no solo ganas, sino en acciones, en estar bien formados como emprendedores, ¿no? Sí, nosotros en la facultad lo que le damos es la experiencia emprendedora. Nosotros sabemos que a lo mejor y en este momento no está en su mente ser empresarios. Lo único que estamos haciendo es que ese espíritu emprendedor que de por sí ya tienen este fortalecido. Y si en una de esas le pegan a un buen proyecto o alguna buena necesidad, yo creo que la universidad va a sentirse muy orgullosa de saber que son estudiantes de nuestra facultad o de la misma universidad y los más potenciales. Creo que estamos haciendo bien las cosas, estamos llenos por buen camino y es cuestión nada más de contagiar ese espíritu a los chicos y pues que se atrevan a emprender. Que no tengan miedo, yo creo. Sí, y esperemos que para contagiar estas ganas muchos nos estén escuchando y les llegue el mensaje. Sin duda. Ahora, ¿cómo han respondido los chicos a este llamado? Fíjate que nosotros desde el año pasado a través del PIDEN y su centro de emprendimiento hemos tenido un concurso de reconocimiento a la creatividad e innovación Wadi. El año pasado tuvimos dos proyectos muy exitosos, uno que quizás has escuchado que se llama Enjambre. Y en este año también estamos operando de la misma forma la oportunidad de poder canalizar esas iniciativas. No tienes idea, Garo, de cuántas iniciativas tenemos en nuestra facultad. Y si te vas en facultad con facultad, te vas a encontrar con que muchos chicos quieren hacer mucho emprendimiento, pero pues muchas veces no saben o no saben por qué camino tomar. Entonces nuestra responsabilidad como profesores que damos la materia de emprendimiento a través de cultura emprendedora es canalizar esas iniciativas y potenciarlas. Muy bien. Y ahora, ¿qué otras acciones han emprendido aparte de la asesoría? ¿Hay alguna otra que debamos conocer? Pues nosotros en nuestra facultad los exponemos a muchos eventos. Yo creo que nosotros les llamamos generar tablas en temas de emprendimiento. O sea, si hay alguna convocatoria, nos metemos. Si hay algún taller, nos metemos. Si hay algún mercadito emprendedor, nos metemos. O sea, yo busco a través de los chicos que están conmigo en Emprendedores que tengan ese bagaje. Porque nunca sabes cómo una iniciativa puede potenciarse con el hecho de que participe en un evento. En caso particular, la Facultad de Contaduría tiene un concurso que es también un incentivo para ellos. Es un concurso regional y nacional donde obviamente se les reconoce. El año pasado tuvimos la oportunidad de representar la facultad y trajimos dos primeros lugares y dos segundos lugares. Y nos dio pase a la nacional donde también nos fue muy bien. Entonces, yo creo que lo que hacemos es dotarles a ellos una experiencia padrísima de poder emprender. Yo sí les digo el primer día de clase. Hay una diferencia entre ustedes que están emprendiendo y los que no. Ustedes decidieron hacer algo que ellos no. Y les apuesto que esta aventura no va a ser para nada fácil, pero sí que la van a disfrutar. Hablando ahora de toda esta experiencia, ¿qué me puede decir acerca de la importancia de reconocer las labores de estos emprendedores? ¿Qué papel juega el que ellos se sientan reconocidos? Yo creo que como cualquier ser humano, el hecho de que se sientas atraído porque a la gente le gusta tu iniciativa es muy bueno. Ese reconocimiento per se de la gente acerca de lo que tú estás haciendo o de la problemática que tú detectaste, si no, es bueno. Yo con mis chicos trato de inyectarles esa idea de que no se caigan, que sigan, que la idea es buena. Muchas veces no me creen porque creen que los estoy troleando, pero en realidad no es así. Darles esos incentivos de, ¿sabes qué estás haciendo por buen camino? Y si estás haciendo por mal camino, no te preocupes, vas a aprender y vas a mejorar. Entonces, esas palmaditas en la espalda del emprendedor son buenísimas porque hace que realmente se sientan atendidos, se sientan escuchados y se sientan valorados de lo que están haciendo, de lo que son capaces de hacer inclusive. Claro que sí, juega un papel muy importante que ellos se quiten ese miedo. Sin duda. Y hablando de ese miedo, ¿qué tal le parece si vamos a un sondeo que realizamos entre los estudiantes de la UAD? Pues adelante, vamos. El emprendimiento sirve en gran manera a nuestro desarrollo personal. A fin de cuentas, nos encontramos en una sociedad que está en constante cambio y debemos saber cómo poder manejarnos y poder estar dentro de la sociedad y crear nuevas cosas. Ir innovando todo lo que se pueda innovar. En el hecho de que no tengas decidido qué es lo que quieres hacer o estés muy perdido, pues sí te podría ayudar mucho en enfocarte en lo que quieres hacer o incluso en lo que no sepas qué quieres hacer, pero te puede ayudar a averiguar qué es lo que quieres hacer. Pues me puede ayudar para comprender más del ámbito laboral, también para emprender, puedo aprender muchas cosas, para poder crecer no solo lo que vi, sino que un poco más allá individualmente. Siendo yo un estudiante queriendo, por ejemplo, mi carrera como psicología, si yo quiero tener un consultorio, este tipo de programas me ayudarían a conocer o desarrollar, como dices, mejor mis habilidades para poder manejar bien mi consultorio, inclusive hacerlo crecer y que llegue a lugares donde antes no había consultorios o algo por el estilo. Hola a todos, estamos de vuelta y sigue con nosotros el maestro Juan Polanco. ¿Qué nos puede decir acerca del sondeo que acabamos de ver, de este miedo que tienen algunos alumnos a emprender? Pues bastante revelador, claro. Yo creo que son miedos que de por sí acompañan al ser humano, como cualquier persona que tiene esa reserva de poder hacer algo, porque pues lo desconocen, ¿no? Ante todo es natural entender que el miedo acompaña a cualquier emprendedor. Otra cosa que me llama mucho la atención es la falta de conocimiento. Yo creo que también es una gran oportunidad. El primer punto sería, quítense el miedo. Yo, el miedo paraliza, el amor libera. En este caso, el emprendimiento libera. Te va a hacer descubrir realmente qué habilidades tienes y de qué forma tú puedes canalizar esa energía. Puedes acercarte con gente que haya emprendido, pregunta qué se siente, qué experiencias te llevas, infórmate. Yo creo que la mejor forma de quitarse el miedo es informarse. Y la otra es encontrar aquellos agentes que te ayuden. Hay mucha gente que está emprendiendo y mucha gente que está deseosa de compartir cómo está haciendo su emprendimiento. Le llamamos ecosistema emprendedor. Este ecosistema ayuda a otros emprendedores a emprender. De tal manera que este ecosistema ya está emanado en todo Yucatán y en la universidad también. Entonces, el chico tiene que acercarse a preguntar. Dos, yo creo que la desinformación de cómo operar su emprendimiento radica en cada facultad. Yo creo que las acciones que el PIDEN está haciendo están fortaleciendo eso, ¿no? Los canales de comunicación efectiva de tal manera que aquella persona que quiera emprender encuentre un responsable de emprendimiento en su facultad para que les dé asesoría o los oriente acerca de lo que deben tomar. Hay dos tipos de emprendimiento. El emprendimiento natural sin formación es aquel chico que está en formación académica pero no en formación emprendedora. Debería buscar una formación emprendedora para poder canalizar esas iniciativas. Yo creo que esos principalmente, no tengan miedo, es libérate, es emprende, experimenta y si no, y si fallas no pasa nada. O sea, va a haber un antes y un después, te lo aseguro. Claro, es una experiencia, ¿no? Es una experiencia más. Una experiencia que igual les va a dar información y les puede ayudar poco a poco a liberarse de ese miedo. De ese miedo. Me parece muy interesante lo que nos está diciendo. Ahora, yo quisiera saber, después de que un alumno logra superar este miedo o al menos aminorarlo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay muchas iniciativas que a nivel universidad estamos haciendo, ¿no? Primero la canalización, el diagnóstico. Nosotros como coordinadores, bueno, en mi caso, en mi facultad, a mí me toca diagnosticar el tipo de emprendimiento que el chico tiene para perfilar qué nivel o qué acciones tenemos que hacer para llegar a un nivel. Me llegan ideas descabelladas en algunas ocasiones o ideas muy buenas que se empiezan a canalizar. ¿Qué se recomienda? Que ellos ubiquen en qué semestre están y ubiquen en la materia que van a tomar, tanto de cultura emprendedora como de modelos emprendedores o de taller de emprendedores, para que ellos se fortalecen. Si no es así, porque a lo mejor su iniciativa es muy buena y la quieren ya emprender, lo que nosotros hacemos, o bueno, al menos desde mi facultad y a través de la universidad, es empezar a canalizarlos en el centro de emprendimiento. Ellos tienen herramientas mucho más especializadas para hacer un diagnóstico mucho más profundo y darles las herramientas que realmente necesitan. El camino A sería formate académicamente en temas de emprendimiento de forma natural, de acuerdo a cómo vas avanzando, y la forma B sería que se canalice con el centro de emprendimiento. Una vez que hayan hecho eso, se hace un marcaje personal acerca de lo que tienen que mejorar para que ellos puedan ya empezar a pensar en cómo su emprendimiento se va a convertir en una idea. Y es ahí donde nosotros empezamos a operar. Esas iniciativas que emanan de la facultad forman parte de la generación corriente donde los exponemos a concursos, eventos y todo el desarrollo que hacemos de PIDEM para poder potenciar esa idea. Gracias, maestro Juan. Para concluir con todo esto de la cultura emprendedora y de la visión necesaria para los chicos emprendedores, ¿un último consejo para ellos? No tengan miedo. Emprendan. Crean en sí mismos. Crean que son capaces de poder hacer lo que quieran. Solo infórmense, apóyense, no duden. Y si tienen una duda, pues acérquense a los profesionales que nosotros estamos para ahí, para servirles. Muchas gracias, maestro Juan. Me parece que estas palabras son muy alentadoras para todos los chicos y chicas que nos escuchan. Ya lo saben, chicos. Atrévanse, emprendan e infórmense. Muchas gracias por su presencia en el programa. Sigan con nosotros. Estamos en Voces Universitarias Radio y Televisión. Continuamos. Hola a todos. Ya estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio y Televisión. Yo soy Carolina Cervantes y les recuerdo que el tema del día de hoy es la visión emprendedora en el campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy se encuentra con nosotros el estudiante Omar Sosa. Él es estudiante de Ingeniería Industrial Logística en la Facultad de Ingeniería Química. ¿Cómo estás, Omar? Excelente, muy bien. Así es, soy de la Facultad de Ingeniería y, pues, es bonito estar ahí. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Y, ¿nos podrías hablar un poco acerca del proyecto ARINÉ? Claro que sí. ARINÉ es básicamente una alternativa para personas con celiaquía o problemas de obesidad. Lo que hicimos fue buscar una alternativa para sustituir la harina normal por una que tenga mejores beneficios y que realmente aporte algo a tu salud. ARINÉ es un polvo fino a base de plátano. Es una harina de plátano. No tiene conservadores. Es rica en almidón resistente. Y ayuda, una de las principales cosas que aporta es que ayuda a disminuir los picos de insulina. O sea, es buena para los diabéticos. O, entonces, estamos hablando de que este es un proyecto que tiene vistas a lo social, ¿no? Es un proyecto que ayuda en el sector salud, por decirlo de una manera. Es una microempresa de la industria alimentaria. ¿Qué nos puedes decir, a través de toda esta experiencia, Omar, que has tenido como emprendedor? ¿Qué necesita un emprendedor en la actualidad? Más que nada, ganas. Tenemos una mala fama de los famosos millennials y todo lo que estamos a reservar en esa generación. Realmente creo que tenemos mucho para dar. La mayoría de los chavos escucho que dicen, no puedo inventar nada más, no puedo innovar en algo, todo ya está hecho. Pero yo creo que es la mentira más grande. Todo el tiempo las cosas se actualizan constantemente. Entonces, ahorita hay una ventana muy grande, hay una puerta muy grande que está abierta. La podemos aprovechar para innovar, para poder emprender, para poder mejorar cosas que se están haciendo. Y se hacen de, todo lo vemos, se hacen de una manera incorrecta. Entonces, podemos mejorarla bastante. Podemos emprender en varios sectores. Sobre todo en Mérida, que es un lugar que tiene muchas áreas de oportunidad. Y lo viene a explotar, desgraciadamente, otras personas. Ni siquiera a veces son mexicanas. Así es. Entonces, hay que contagiarnos de esas ganas por emprender como yucatecos, como mexicanos. Así es. ¿Qué nos puedes decir ahora acerca de cómo te ayudó todo este entorno universitario para que surgiera ARINEE? Sobre, fue gracioso. Porque realmente emprender fue lo que me ayudó más a aterrizar en lo que crea, lo que estoy estudiando, ¿no? Mi carrera. La meta realmente sí era entrar a mi facultad para emprender algo, ¿no? O para hacer una empresa. Entonces, al principio la carrera no me gustaba ni nada, pero en que empecé a emprender y todo, la hayas sentido a tus materias, la hayas sentido a lo que estás estudiando. Se ven las cosas de una manera diferente. Aunque fue un poco al revés, emprender me ayudó incluso a mejorar mis clases y todo. Tienes que estar constantemente mejorando tú mismo. ¿Nos puedes hablar, entonces, acerca de cómo te ayudó el Programa Institucional de Emprendimientos PIDEM e Imagine el Centro de Emprendimiento de la UADI? Yo empecé en Cuba, en Illyem, pero no descartando nada, ni a nadie. Fue la UADI, fueron las personas de Imagine las que me comenzaron a ayudar a aterrizar todas las ideas. La UADI en general, estoy en la Facultad de Ingeniería Química, dudas que tenía, procesos, más que nada por el giro que tiene la empresa. Yo me iba con los maestros, ellos me respondían, estaban muy dispuestos a apoyarte. Cuando veo a un joven que sale de preguntar a lo convencional o algo diferente, como solo a una materia, no sé si les llama más la atención y se enfocan más en apoyarte. Y lo que era la parte de costos, comercio y todo eso, personas de Imagine, Oscar Luis Novello, la doctora Jessica, me apoyaron bastante para aprender a hacer todo eso, incluso hablar en público. Aunque no era algo tan difícil, pero ahora sí que mejorar, pulir todas esas cosas. Claro que sí. Queridos radioescuchas, les recuerdo que Imagine es un centro de emprendimiento que surgió en la Universidad Autónoma de Yucatán. Como tú dijiste, también es muy importante la ayuda del Estado, ¿no? La ayuda del Estado para que todos los jóvenes emprendedores se impulsen y logren cubrir todas las necesidades que tienen para sus proyectos. ¿Qué nos puedes decir entonces tú, Omar, acerca de qué tienes ahora, de que iniciaste Arine, ahora como emprendedor? ¿Qué has ganado a través de esta experiencia? Más que nada, no sé por dónde empezar. Conocimientos, eso es básico. Conocimientos, pero me dio la oportunidad de conocer personas que nunca me había esperado en esa mente. Me motivó a viajar de un enfoque distinto. Nos fuimos a Monterrey. Una de las cosas, una de las mejores experiencias que tuvimos en Arine, o que tenemos ahorita a la puerta, es la posibilidad de trabajar con bimbo. Es una de las mejores cosas que nos ha pasado. Y ahorita se abre esa puerta. Entonces, todo eso nos ayudó bastante. Todo eso fue parte del emprendimiento de Arine. Y si logramos concretar eso, toda la meta, todos los sueños, o lo que uno, pues en un momento dado, lo soñaba, pues lo puedo acariciar o lo puedo tocar. Entonces, eso es lo mejor. Ya es real. Es real. Entonces, no sé cómo, la verdad no sé por dónde empezar a describir todas las cosas que me han estado pasando. Creo que es más que evidente que es una experiencia muy enriquecedora para ti. La verdad, te felicito mucho por todos tus esfuerzos. Y me gustaría, por favor, que les dirijas algunas palabras a todos esos emprendedores que están en vistas de emprender. Lo principal que les diría es que no renuncien, que permanezcan, que tengan resiliencia. Van a haber muchos obstáculos. No todo va a ser fácil. Muchas oportunidades. Perdí muchas oportunidades. Viajar a Alemania, incluso, que fue una de las que más me dolió. Pero, si tú sigues adelante, se presentan incluso unas mejores, unas que son mejores puertas. Mérida, no tienen por qué irse ni siquiera a otro país, a otro estado. Mérida tiene todo para que ustedes puedan emprender Yucatán. Claro que sí, Omar. Una vez más, te felicito por todo este proyecto de emprendimiento que has desarrollado junto con tu equipo. Es para mí un orgullo ver que gente de mi generación ponga en alto todo el trabajo de los yucatecos. Muchísimas gracias. Yo soy Carolina Cervantes y los espero en el siguiente programa, en donde voy a seguir dándole eco a las voces universitarias, radio y televisión. Hasta la próxima. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias Conociendo tu Universidad Agradecimientos especiales al staff de la materia práctica televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega. Ad migrantes Agradecimientos especiales al staff de la territ 식으로 Agradecimientos especiales al staff de la materia destacar yeliado a los participaciones pues no por el Señor. La Registrad de Ciencias Antropológicas de la wholeอย